¿Dónde está? Dígame dónde está, nomás lo quiero ver. Sí está golpeado, ya lo vi. ¿Está bien golpeado, alcalde? ¡Qué madre! No es posible esto, está golpeado el muchacho. Güey. Está golpeado, señor alcalde. Eric, ¿te golpearon? Alcalde, suéltelo. Es secuestro, señor alcalde. Sáquelo, mire cómo está golpeado. Hijo de su pinche madre. ¿Dónde está? Güey. Pobre su madre, puta madre. ¿Dónde está? Ya, ya, lo grabé allá, ahí viene. ¿Ahora también llame la foto? Puta madre, no, madre. ¡Eri! ¿Qué? Muy lista. ¿Qué? 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 Gracias.